Muy buenas noches para todos, prendeme la luz, qué espectacular, vean toda la gente que vino, che, qué lindo que está. A ver, nos vamos a enumerar, 122 años esperaron para traer a los Caligari. Gracias por pagar 150 pesos la entrada para ver a los Caligari, muchas gracias a todos. Nosotros somos, con el que no nos conoce, somos de Córdoba, somos los Caligari. Yo pensé que éramos Zulma Lobato. Ojalá. La conocen a Zulma Lobato, ¿no? Sí, cómo me gusta. Es linda chica, ¿no? Es linda, nena. Qué barro, bueno. Entonces vamos a cantar bien fuerte, mirá, dijeron todos que la conocen a Zulma. Hasta Tinelli, el maipo no paro, yo no paro, yo no paro. Hasta Tinelli, el maipo no paro, no paro, no paro, porque en mi lugar. Ahora, lamentablemente nosotros no somos... ¿Qué pasó? No somos, no somos, no somos. Así, Magna, yo la tuve, todavía. Ojalá fuéramos el Manopato. ¡No te lo voy a permitir! Bueno, vamos. La concierra, todas las partidas. Está bien, no nos vamos más. No nos vamos a dejar los panos deliciales, ya. Vamos a decir una cosa. En todos los recitales de Los Caligares con esta canción que vamos a hacer ahora. A que te aplauden, aplauden con este tema. ¡Bravo! Eso, me gusta, que paraboren. ¡Ay! Con este tema, todos los muchachos que estamos acá, todos los hombres, chiflan. Con esta canción, las mujeres se ríen. Estamos muy acostumbrados que se nos ríen las mujeres. Después les vamos a contar de la nubia de Gordo. Gracias, Juan. ¿Cómo se les ríe? Bueno, vamos con el primer cuartetazo de la noche. Al que le gusta el cuarteto va con mucho respeto, suena esta manera. ¡Anda, André, Juan! Y en un baile santo y siente, todas las negras, estaban calientes con un potrón. Y el negro, cara de pimpam, el más picante para el levanto y se lo acerco. Me dijo, me di gringo, agarra de vuelta de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los espujones, los patadores, bateros ya. Y después, al fin, los temas. Empezó el beso, pero cogote que viene, cogote que va. Bailaron toda la noche, la marecoche, el bracito vive, esa pesa va. Bailaron toda la noche de calentura, que sin censuramos, subieron en fresa. Y ante esta mañana deseo, viendo que la gente miraba feo y que tal mal. Le dijo, mira, grisita, yo me voy a sudar, fue en la oscura y seguimos allá. Y si, si quiera, tuvear. La grisga, pero derecho, compasión por rezo para el rezo. Desde Córdoba. Y para todo el mundo. Los... ¡Sul, palo bajo! Los canigales, papá. La grisga estaba resuelta y lo voy a dedicar a de mí, pero no daba más. Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del pujo hacia el más allá. Un pantalocito blanco que revelaba que aquellos cantos eran afinaos. Y dos faroles por ojo, que ya son dos, mira, a cuatro manos, ¿eh? Y el tipo tenía experiencia. Le dijo, grisga, se suficiencia, vení para acá. Le di un desapasionado, vendió su mano con el dos manos. Se fue golpeado. Rezo que manda el estampo. Vamos, para abajo, muchachos. Y así. Echa sacando la mano. Le dijo, vamos, directo al grano, pero no acá. En casa de más comodidad. Subiste la venta, lenta, que no primero ya estamos allá. Armando, Armando que vino con la novia porque hace como 10 días que estamos en gira. Ahí no me dejen solo, ¿eh? Ni en Monterrey, allá arriba, al lado de Estados Unidos me dejaron solo acá. ¿Cómo dice? Fuerte. Aquella ferocesión del testosterón en que las hormonas formaron parte del pecho. Antes del beso, después yo le puse. Dai-Ré. Pará, no, pará. Qué leve-ve-ve-ve-ve, qué leve-ve-ve-ve. Qué friazón que tienen, lombo. Che, este, a ver, no hay nadie acá, ¿no? ¿No Squeeze? Son todos de Chocolovakia, me dijeron. Lo hacemos chocolovaco, si quieren, ¿eh? ¿Ustedes creen que... Bueno, no, no. Bueno, bueno. El que no lo sepa, que me acompañe con las palmas. No me dejen solo, es la primera vez que... Vamos, maestro. ¿Cómo se va? Vamos, del grano. ¿Cómo dice mi grano? Y dice... ¡Cuuerte! Aquellas ferocesiones de tonterones Que en la sonjona formaron parte del hecho Arte del beso al cuello Le puso el sello que aquella noche Después del coche todo iba a ser Muy bien, muy bien Directamente bailando Por un sueño, no, el musical de dos sueños Con todos ustedes, Ricardo Ford Ricardo Ford, va con él Rocky Ford Jorge Gordini Hacelo bailar un rock and roll A ver, pero moviste Vos mirá que le están sacando Eso, moviste Vamos con un cortetazo Eso Muy bien Así te parece a Hilo Zule A Silvia A Silvia A ver, prendeme las luces Todo el mundo, hermano, arriba El que no levanta la mano No sale la foto Después la página A los caligarys Arriba la mano y dice Palma, 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 palma Palma, palma, palma ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pisa, pisa! ¡Pisa que vas a aplaudar! ¡Pisa que vas a aplaudar! ¡Levanto, levanto la chile y fría! ¡Sara, sara, sara! ¡Sara, sara, sara!